¡Suscríbete al canal! No, le estoy diciendo que ella me dijo que no la molestara, ¿entiendes? Pero hacerme el favor a mí, o sea, ¿no me hace un favor a mí? Ay, niño, mal, un favor, es que yo le diga a usted, Negri, pero no, pero acá se trata de órdenes. O sea, ella me da una orden a mí, yo la tengo que cumplir, porque si no, ¿con quién se la agarra? ¡Con Juan! Mire, Mercedes, yo no tengo nada que pensar con respecto a la Yoli. ¿Por qué no? Porque yo tengo un compromiso con la Yoli y lo voy a cumplir. ¿Un compromiso lo es? Sí, un compromiso. Pero decime vos, ¿estás enamorado de Yoli? La Yoli es una mina espectacular, es una mujer con todas las letras, la Yoli es una mina de fierro, ¿me entiendes? Pero no estás enamorado de ella. A ver si queda claro del balurdo este, Mercedes, que yo lo puedo, para que usted lo entienda. Yo ya he estado en mi vida, ¿me entiendes? Con toda la familia, que tengo miedo de volver a meter a la gamba, ¿no? No sería capaz de volver a meter a la gamba. Y el cuore le juega a uno cada mala pasada que ni le cuesta, ¿no? Sí, Tito. Pero en estos asuntos la única cosa que importa es el cuore, como decís tú. Lo único es el corazón, ¿comprendés? Esto es personal, ¿sabes? Entre la chica. Ah. Oh, es ella. Ah, es ella. ¿Qué quieres, Omar? Me vine a buscar. Yo, perdón, yo cumplí, ¿eh? Ve que hasta aquí no, hasta aquí llegó, no pasó de aquí. No, 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 merci, merci, señor. Lamentablemente ya estoy acá. Vaya, vaya. Ah, que me vaya. Gracias, sí. Espermo, ¿eh? ¿Aló? ¿A qué viniste? A buscarte. Yo te dije que no me vinieras a buscar, ¿eh? Bueno, pues te vine a buscar y te encontré. Quiero que hoy mismo te venga a vivir conmigo, chichita. Sí, bueno, Mercedes, pero yo tengo que pensar. Tengo que pensar, pensar en mi familia, pensar en mis hijos, pensar en mí. Pensar, pensar, pensar ahora el calculador, ¿so vos? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué no se pone un cachito en lugar mío, un cachito? ¿Qué haría usted en lugar mío? ¿Qué pregúntame haces? Entonces, pregúntame qué hice yo en lugar tuyo, cuando se me planteó esto a mí. Yo perdí todo. Perdí el gran amor de mi vida porque pensé, o me hicieron creer que pensaba. Pero te puedo asegurar que si ahora se me repitiera esa posibilidad, yo pensaría solamente con el cuore, como decimos. Yo no le puedo fallar a la Jolie, Mercedes. Yo no le puedo fallar otra vez a la Jolie. ¿De qué quieres hablar? A ver. Bueno, resulta que estuvimos hablando con Indus del tema este del hermanito por llegar. Sí. Sí, y es raro. Bueno. Sí. Es raro, y es raro, ¿viste? Porque va a ser papá y abuelo, ¿viste? Es raro. Sí, sí. ¿Entendés, no? Sí, está bien. Pero bueno, se dio así la cosa. Sí, igualmente tampoco es el tema puntual que queremos hablar hoy, así que... No, pero es raro igual, va. En mi caso es raro porque de repente mi hijo va a tener un tío que es más chico que él, ¿entendés? Entonces yo no quiero que tenga problema psicológico el pendejo, va. Y Luz, no, tu hijo no va a tener ningún problema psicológico. ¿Podemos ir, por favor, al grano, directamente? Sí, a ver, ¿qué pensaron? ¿Qué quieren decir? A ver, a ver. Bueno, pensamos, hablo por mí igualmente. Yo estoy muy contenta, no me molesta para nada que tengas un hijo al contrario, sino que me alegra mucho. Pero... Siempre, pero, pero, a ver, pero... Bueno, dejame hablar, pero que por otro lado no me imaginé que iba a ser de Cecilia, sino que iba a ser de Jolly, papá. Te estaba hablando bien, no me alteres, por favor. Bueno, está bien. Claro. Lo que pasa es que se empieza a saltar la palabra a Pedro, entonces... Bueno. Bueno, yo, lo que quiero que ustedes también se imaginen, que en la Cecilia también es difícil para ella, ¿viste todo esto? No, nosotros no nos imaginamos en la Cecilia, nos imaginamos en Jolly porque la queremos más a Jolly y porque nos preocupa más Jolly. Claro, pues es nuestra tía. ¿Y qué? Aparte vos pensá que tu pareja que está al lado tuyo, de repente se entera que vos vas a ser papá de otra mujer, ¿entendés? No, no es fácil, yo no quiero que la tía sufra, ¿entendés? Yo tampoco quiero, Dila, yo tampoco quiero, pero bueno, se dio así y... Y además, bueno, yo voy a tener un hijo. La madre es la madre, sea la Cecilia o sea otra, es la madre la que sea. Yo soy el padre y me tengo que hacer cargo de la criatura como me hice cargo de ustedes, a ver si les pueden entender. Se entiende, pero es raro igual, sigue... Raro. Raro. Ustedes pongan ganas, traten de entenderlo y lo que más les voy a pedir es que lo ayude en el Masi, ¿eh? Sí. Que el Masi es chiquito y a ver si puede comprenderlo de alguna forma, ustedes explíquenle, porque él está muy pegadito a la tía Jolly. Sí. Y a un poco no llega. No, por eso es que quedate tranquilo porque yo voy a hablar con Maxi y va a estar todo bien. Por favor. Sí. Igual cuídate, papá, que no tenga tuses, ¿sabes? Porque esta cheta no sé si tiene buenas intenciones. De onda te lo digo. ¡Ay, Diego! ¡Ay, pero! ¡Papacito, despacito! ¡Séguínese acá, es que es tarde! ¿Cómo va a andar a esta hora por la calle con tanto peligro que hay? ¡Ay, qué fuerza que tiene usted! ¡Ay, Dios mío, me duele todo el cuerpo! ¡Qué ágil que es usted! Tengo la agilidad de un bicho carasto. Mire, digo una cosa, no pude averiguar nada de lo suyo porque mi hermano está como de loco con el embarazo del asesino. Ay, no me digas qué, pero ¿está todo bien el embarazo, digamos? Va, mire, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? La empresa se descompuso y llamaron a la ambulancia. Ay, no me... ¿En serio? ¿Y el bebé cómo está acá? Lo importante es el bebé. Ay, está bien, está bien, pero a mí me preocupa mi bebé. ¿Está embarazada? ¡Ay, eh, ay, Inésia! ¡Ay, qué chistoso que es, eh! No, usted es mi bebé, hombre, hermano. Yo no quiero que le pase nada a usted. A mí nunca me va a pasar nada, jamás. Ay, no diga eso, porque si mi hermano lo echa, ¿qué pasa con nuestros planes? ¿Qué pasa? Mi hermano no me puede echar a mí, no me puede echar. Pero él es el presidente de Lozada Corporation, que está ahí, hace lo que quiere. ¿Qué tiene que, para echar a mí, tiene que ser la dueña? O sea, Mercedes Lozada, él no, ole, ole, ole. Sí, pero mi hermano es el hijo de la dueña, no se olvida. Sí, es el hijo de la dueña, pero todavía no está aceptado como hijo. No está legal eso. Sí, pero mire, sí, ahora saltan los papeles y los reconoce y es Lozada Corporation él. ¿Qué me importa? Porque esos papeles llevan tiempo, 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 así que soy intocable. Ay, mire cómo le cambia la cara cuando salpa los quilombos, qué tremendo. Ay, la impunidad me hace tan feliz, es verdad. Ah, sí, ¿y yo? ¿Usted qué? Yo lo hago feliz. Muy feliz. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, béseme. No aguanto más. Quiero que me coma la boca, hombre malo, ya. Béseme, hágame suya. ¿Joli? Ah, hola, Meche. ¿Cómo está? ¿Qué te pasa, Joli? Nada. ¿Cómo nada? No, nada. No, algo te pasa, Joli, contámelo. No, problemas, como tiene todo el mundo. Bueno, yo estoy acá, ¿podés contar conmigo? No, no, porque usted se está recuperando de ninguna manera. No, me estoy recuperando, pero soy muy bien de los oídos, oigo muy bien lo que me vas a contar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, no puedo más. ¿Por qué? No puedo más. ¿Qué te pasa, Joli? Esto de... del hijo de Cecilia con el Tito es algo que yo no, no... Es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Me imagino, me imagino cómo te sentís. Y no sé por qué me tiene que pasar esto a mí. Bueno, no te castigues ahora, Joli, no te castigues. Es injusto. Las cosas terminan por encauzarse, por arreglarse. No sé, quizás. A lo mejor, a lo mejor, usted quizás que me pueda ayudar. Yo. Perdona, perdona, Pilar, que soy tan plomo, ¿viste? Pero yo necesito saber cómo está la Cecilia, porque... Está bien, Pilar, acá. Gracias. Qué bueno. Dejanos solos. Chau, chau. Chau, Pilar. Chau, Pilar. Cecilia, perdona, pero yo... Pasa, Tita. Sí. Pasa. Quiero saber cómo... Vamos a estar tranquilos, ven. Sentate. ¿Qué necesitás? Cuando usted estaba enfermita, que así estábamos todos como muy, muy preocupados y... Y no sabíamos qué iba a pasar. Yo le pedí a Dios y... Y recé mucho porque... Porque ocurriera un milagro. Porque la dejara acá con nosotros y se salvara. Y estuviera con su hijo, con sus nietos. Y aquí estoy. Gracias, Roli. A lo mejor... Usted me puede ayudar a convencer... A Dios. Y ocurre otro milagro. Qué milagro. Que Tito me ame. Que... Que no me deje. Que sepa que... Que yo estoy con él. Que yo... Que yo lo amo. Que... Que lo amo. Que sepa... Que él entienda que yo lo amo. Que lo sienta, que lo sienta, que sienta que yo lo amo. Yo te prometo que... Que voy a rezar. Bueno, ¿cómo estás? Estoy mejor. Pero igual la situación es delicada, ¿viste? Yo no... No puedo discutir y no... Si viniste a pelear, Tito, te pido por favor... No, no, no vine. Yo te juro que no vine. Mirá que al bebé le puede hacer mal, Tito. No, no, por favor. No, no. Yo vine porque justamente estoy preocupado por... Por el bebé. Y por vos también. Bueno. Y... Y toda esa bronca que vos tenías... Ya... Ya está. Me la tragué con soda porque la señora Mercedes me ayudó a... A recapacitar, ¿viste? Y nada. Mejor. Sí. ¿Y el bebé cómo está? No, el bebé está... Está bien. Yo tengo que hacer reposo nada más unos días y... ¿Y vos cómo estás? Y yo sí. Si el bebé está bien, yo estoy bien. Sí, yo... Este... Yo también. Si el bebé está bien, yo estoy... Contento. Y si vos estás bien, yo también estoy contento. Sentíme una cosa, Silvia. Yo estuve pensando una... Una cosa que te quería decir, ¿sabés? Decime. Es una cosa muy importante y espero que sea también importante para vos. ¿Qué? Yo quiero que el bebé lleve mi apellido. Más allá de lo que... Pase entre nosotros dos. Yo quiero que el bebé lleve mi apellido, Roldán. Yo te... K entrepreneurship. Le bebé, la verdad. Sí, Dios te... ¿Qué? ¿Qué yo voy a hacer?